Hola, bodegueros y bodegueras. ¿Cómo están? Soy Dio Rivarola y estoy en el quincho de la bodega del asador. Hoy cocinaremos una receta única del sur de Chile. Pulmai. Así que los invito a que me acompañen. Lo primero que vamos a hacer es cuidarnos las manos porque vamos a trabajar con fuego. Y cuando el disco esté caliente, ahí recién vamos a empezar nuestro receta. Vamos a darle así porque está muy caliente. Lo vamos a sellar. Mientras cae el aceite, que ya está bien caliente, como ustedes ven y escuchan. Susi, la receta de Violeta. Maravillosa sal acá. Y ahora esperar unos minutitos que se selle. Bueno, vamos con la verdura acá, con una ramita de apio, tomate, cebolla y ajo. Vamos a tirarla ahí. La vamos a mezclar. Le vamos a agregar vino blanco. El vino que nosotros estamos acostumbrados a tomar. Un buen vino. Recuerden que con el fuego, con el calor, el alcohol se va. Esto lo que va a generar es una mezcla de sabores. Vamos a taparlo para que tome temperatura toda la comida y también para que el alcohol se evapore más rápido. Bueno, ya pasaron aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 30 minutos cerrado. Para que se termine de cocer todo como la receta lo pide. Vamos a echar las papas antes de echarle los mariscos. Si entramos en la etapa final, empezamos a tirar todos los mariscos. Le echamos un poquito de verde para que tenga color. 5 minutos y nuestro plato del sur de Chile estará listo. Ya está listo esto. Vamos a destapar. Lo tendrán que hacer para realmente darse cuenta lo que uno, la sensación que uno en este momento está bebiendo. Un poquito de verde. Un limoncito. Bueno, así terminamos la receta de hoy. Pulmay, típico del sur chileno. Los invito a que sigan en las redes sociales, en su página web, acá en la bodega del asador. Desde la bodega del asador. Diego Rivalora, les mando un saludo y un abrazo muy grande. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!